Ahora, hoy, Noves del Mundo, simple reportada en el FEN. La fundor de Hello Kitty resigna con novedades du años. Desde 3 de junio de 2012. La fundor de la compañía japonés, cual ya crea Hello Kitty, ya anuncia que él resigna como diriger chef. Shintaro Tsuji, que ave novedades du años, ya dice que él va a transferir la controla de Sanrio a su aneto de 31 años, Tomokuni Tsuji. Esta es la cambia prima de chef en 6 decenios de la compañía. Hello Kitty, un cartón de gato sin boca, ma con un cinta en sua capeles, ya genera billones de dólares pos sua inicia a quasi 5-10 años ante ahora. La imagen simple ya aparece sur benes incluyente vestes, juetas e papéria. Por la plus, lo es dirigida a infantes jovenes, ma en años recente lo ya deveni popular anche con adultes. Shintaro Tsuji va a la soformar su rol a la prima de julio. Tomokuni Tsuji, que es un diriger manejante a Sanrio, va deveni la diriger chef la plus joven de tota compagnia listada en la indice de la accionaria de Tokio. Par coaveni, él ave la mesma aniversario de nace como Hello Kitty, un de novembre, ma con des 4 años min cala carater. Sanrio, de cual sua comercia declina ya tra alga años, ya es multa afetada para la pandemica de coronavirus. Sua profitas neta anial ya redui par novedes 5% en la año financial 2019-2010, longo informes ier publicida. Anche, sua vendes ya es reduida par 6,5% contra la año precedente. Produidas Hello Kitty es vendida en 130 países. La marca es licenzada a parques de divertirse cafés, y en la año pasada, un compañero de ferrovia japonés ya pone la imagen sur sua trenes rápida, depintada en roce blanca. Ansi, la marca es tipal de la cultura japonesa de kawaii, amable infantil. La carater mesma es identifiada como brites, car cuando él ya es creada en la decenio de 1970-10, la cultura brites ya es modosa en Japán. Ahora, hoy es la blog en lengua franca nueva, publicida a cada día por Simon Davis su la Creative Commons a Elephant.org. Vada a la hora, lege todo de números y trova plus cosas frescas. Me solo narra este texto, a cada vez, fa su recerca, pero tenila en forma fidable. Si tú trova cual que eras, per favore díceme.